Suerte que en el sur hayas nacido y que burlemos las distancias Suerte que saberte conocido y por ti amar tierras extrañas Lerolo, lerolay, lerolo, lerolay, sabes que estoy a tus pies Lerolo, lerolay, lolo, y la felicidad tiene tu nombre y tu piel Contigo, mi vida, quiero vivir la vida y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo, lo sabes, mi vida es tuya hasta el cuello por ti Si sientes algo así, quiero que te quedes junto a mí Suerte que eres de labios sinceros para besarte con más ganas Suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundas con montañas Suerte que eres de las piernas firmes para correr si un día hace falta Y con estos ojos que me dicen que llorar cuando te vayas Lerolo, lerolay, lerolo, lerolay, sabes que estoy a tus pies Lerolo, lerolay, lerolay, la felicidad tiene tu nombre y tu piel Contigo, mi vida, quiero vivir la vida y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo, lo sabes, mi vida, estoy hasta el cuello por ti Si sientes algo así, si sientes algo así, quiero que te quedes junto a mí Contigo, mi vida, quiero vivir la vida y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo, lo sabes, mi vida, estoy hasta el cuello por ti Si sientes algo así, si sientes algo así, si sientes algo así, quiero que te quedes junto a mí Lo sabes, mi vida, estoy hasta el cuello por ti Si sientes algo así, si sientes algo así, quiero que te quedes junto a mí Quiero que te quedes junto a mí